Los Tigres de la UANL se proclamaron los flamantes campeones del torneo Clausura 2023 de la Liga MX en una interesante final disputada contra las Chivas Rayadas de Guadalajara el pasado domingo. Este hecho le permitió al equipo alcanzar su octavo título y demostrar que son uno de los equipos más fuertes de la actualidad en la nación azteca. A pesar de esta alegría para todos los jugadores y aficionados, el portero Nahuel Guzmán protagonizó un incómodo momento justo durante la celebración de su equipo por haber derrotado al rebaño sagrado en el partido de vuelta. Por medio de las redes sociales se hizo viral un video en el que se puede ver al guardameta de los Tigres de la UANL peleando con varias reporteras que se encontraban en el terreno de juego con la intención de entrevistar a varios de los jugadores de la plantilla y cumplir así con su trabajo de informar a la afición sobre este logro. La encargada de grabar las imágenes fue la periodista Mariana Zacarías, donde muestra el video en el que el jugador del cuadro universitario está peleando con una de las reporteras mientras ella intenta defenderse. Posteriormente el portero se aleja y la deja hablando sola. Posteriormente la periodista de TUDN, Karina Herrera, reveló a través de su cuenta en la red social Twitter que fue la persona que recibió los gritos de Guzmán y emitió un comunicado en el que detalla los hechos ocurridos en el terreno. Al terminar el partido, yo tenía que ayudar a llevar jugadores campeones con mis compañeros que estaban en vivo en el programa La Jugada para que los entrevistaran como estaban haciendo todas las televisoras. Algunos jugadores accedieron, otros se disculparon y prefirieron estar con su familia y más tarde pasaron a platicar con mis compañeros en el programa. Inició. Me acerco a Nahuel y yo con toda la educación y amabilidad le pregunto. Nahuel, ¿nos podrías acompañar un momento para platicar con mis compañeros y darnos tus impresiones del título? Acto seguido me gritó cualquier cantidad de tonterías cosas que me sorprendió. Incluso le pedí que bajara la voz, agregó la periodista.